¿Qué es un Topping? ¿Cómo? ¿Qué es un Topping? Top... Soy Topping Topping No sé No ¿Que yo gustaría ser un perro zombie o una persona zombie? ¿Un perro zombie o una persona zombie? Yo creo que un perro zombie wey a Chile Si vienen más tryhards Si ¿Tendrías menos vida? ¿Por qué menos vida? What the fuck? Los perros corren bien redios Son bien agresivos y los perros y los humanos Nomás están ahí Bien lentos los babosos Ay Wata, tú juntarías un Un tiro pero el humano dos Ya pero a mi Cuando me alcancen a la guerra le estoy arrancando La pinche... La espina que he de forzar Y la pinche esplinge La verdad Pero los perros vuelan Si Pero pues Nada Chile si Pero haz de cuenta Pero al perro es más difícil darle Porque es más rápido y un poquito más pequeño Y al humano pues está más grande wey Ah De que seas un enanito y cuándo de rato El Alex El Fabien El Fabien a la verga roja madre Chido 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 te interrede porque la verdad es que el mío está papateando eh papateando Cuidado mi control porque te está desconectando y yo me vas a matar Y yo me vas a matar Vas a andar matando Que me quito 20 de vida Esta flipado la vida ese bato Yo me curo aquí tranquilo Descampo Si Si Oye ¿Oye? ¿Qué bueno? Luego no vas a ver Le cae en los gather Luz Luego no vas a ver Un chistoso Wey Que se mamó, que se mamó, que se mamó, ¿verdad? ¿Verdad que estuvo chido? ¿Verdad que estuvo chido, Ana? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Mi pregunta sería ¿Qué te gustaría hacer? Un AK-47 o una pistolita Que haya matado a mucha gente o que no haya matado a mucha gente Me la escripé, me la escripé Yo cuando ese Oscar lo hubiera hecho de agua ese muchacho Ah, el chile sí Ok, buddy, ok ¿Viene para acá, verdad o no? Sí, sí, viene para acá Oh, my God Oh, oh, oh Oh, la verdad, no Ya llegó, ya llegó, ya llegó Mejor salir peleando como los machos Ya voy, ya voy, yo soy el macho gente Uy, voy a llevar ese ¿Hacen más daño o no? Pfff Como los machos Yo, 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 yo vi el macho Pa' atrás Oh, yo lo vié Oh, no Métete, métete en el cubito, güey No, no No, no No, no Nadie queda sin material No, no No, no Morí como macho Eh, hay gente de atrás, gente de atrás, pa' ¿Qué? Que perdole, ¿eh, brate? Uy ¿Un vato atrás de nosotros? ¿Se han cuidado atrás de esto? Sí, 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 sí Uy, qué pendejo ¡Cocano! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué estúpido! ¡Ah! Espérate, el vato... ¡Oh, my gosh! ¡Motellas no ves! ¡Motellas no ves! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡NOOOOO! ¡Uh! ¡Ninja, te mamaste! ¡Hostia, chío! Ay, me dio What the fuck, brate? No mames, brate ¿A lo que le puedes llegar, ninja? Estoy aquí, pero llegando al otro... ...el sniper, le iba a llegar a su compra, brate, brate, brate ¡Es un trap! Les manda el Hidra, brate Y ahí hay un robot, brate ... Hi, how are you? No mames, los zombis están matando al robot, brate No mames, neta Uy Uy, yo me voy a la verga ¡Yo me escondí! Sí, no... Ok, party ¡Hostia, brate! No, hermano, no, hermano No, hermano No, hermano No la tengo cargada, no... No tengo recargada la fusca ¡Ay, wey! Es que te viven aquí, wey, no que... ¿De dónde se llama? ¡Ve, culo! Ya sí, estaban chidos ¡Uy, la madre me hicieron snipe! Pa, pa, ya, pa ¡Ul! ¡Ul! ¡Lo hice el Acer! ¡El negrillo está el Acer, papá! ¿Se lo tombe? ¿Dónde estuve? ¡Ah! ¡Menudo lagazo! ¡Menudo lagazo! ¡Pinche John Wick! ¡Se ha llevado flotando! ¡Ya sé, wey! ¡Me dio chingos de miedo! ¡Ey! ¡Traes un Launchpad, wey! ¡Pues no! No tengo Launchpad ¿De qué hablas? ¡Wey! ¡Salió un Launchpad en la pinche lama! ¿Cuándo? ¡Nada que ver! Pues si me... Si me dejas de editar... ¡Adiós! ¡Ay, qué estúpido está así, hermano! ¿Por qué? ¿Dónde? What the fuck? ¡A la madre! Creo que hay un robot acá, amigo ¡Uy! ¡Que le caigan las faltas, muchacho! ¡Uy! ¡Que le caigan las faltas, muchacho! ¡Wey! ¡Que lo tengo todo Handler! ¡Ah! ¡Me hicieron Sniper! ¡Otra vez! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Cómo se dice Squats aquí, wey! What the fuck? 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡No, amigo! ¡Aquí quédate a ver cuántos hay, wey! Bueno, ya vete. Vámonos ya. Me huite. Vos no seas un gordo formas. ¡outez, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj! A verga. okay. Tengo prendido el aim assist we Yo piense a la virga Putos lagazos al chile No mames te la creí La virga me asustaste pendejo Perdá Que doleren No mames 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 Te hice super wreck we Al chile te cogí Si, tenía como 50 de vida no mas Apos te dicen laser verdad Si prende Solo apos Uhhh No puedes echar Damn, ni se como te dije Natural, naturaleza bro Puede llorar gente que llego que llego Ay no atadores, no atadores No hermano no llego Nooooo Shit Oh Te hacen sonido cuando comen Si que esta rica pero pues kamu no se porque si no mas eso ouque si hermano asi es mi estimado Oh, no, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.